La Universidad Worcestershire y Blueberry Worcestershire sauce La Real Chocada Y su decano, el Soki, nos presenta Despopisando Volumen 2 ¡Vamos allá! ¡Séquelo! Un aplauso, se lo merece el Soki A Despopisar el país, para que estén claros Hay códigos de la calle que nosotros no entendemos Por ejemplo, Soki, ¿cuál es la diferencia entre una movida y un movimiento? Un meneo Una movida y un meneo Porque se parecen, pero no es igual Una movida es algo prácticamente que se va a planear Y un meneo es algo que se está formando Ya se hizo la diligencia Y se está repartiendo Hay como un meneo raro ahí Se está repartiendo ya coronando Una movida es cuando estamos planeando algo Claro, vamos a planear una movida Hay una movida, hay que planearla bien Pero un meneo, ya se sabe que se rompió la piñata Hay un solo juidero, mira, hay un juidero raro por ahí Hay un meneo raro, se está repartiendo una vaina ahí Y las movidas son legales Porque yo escucho, hay una movida Son cosas legales O son cosas ya mediadas Hay una movida, todo es ilegal ¿Cómo así que hay una movida? No, que hay una vaina detrás del campo Pero como que el meneo es ya la movida pasando Sí, sí Ya, ok O sea, tú planeas la movida que después es un meneo Y después se reparte Yo estoy pensando, Soki, hay una cosa que yo he escuchado Que antes era como despectivo Ahora todo el mundo lo menciona Como que es algo bueno Yo soy el que tiene el grajo He escuchado a un par de emboceros diciendo Yo soy el que tiene el grajo Antes eso era como que yo tenía un grajo Compré un desodorante Ahora llevo que Braulio dijo Yo soy el que tiene el grajo ¿Qué quiere decir eso, Soki? ¿Cuál es la diferencia? No, como yo que dije que traje la sopita Para ligar los sazones La canción de la Alfa Pero en realidad Él ha cambiado el concepto Si tú me dices a mí Yo soy el que tengo el grajo Quizás tú me lo crees Porque tengo un grajo Pero en realidad Ahora se ha cambiado el concepto De que yo soy el que tengo el grajo Yo soy el que tengo la vaina Yo soy el que tengo la pampa La movida Dato la vuelta Yo la tengo O sea que si yo tengo el grajo Yo estoy bien Pámpara murió Si tú tienes el grajo ¿Estás bien? Bueno, Miguel, te salvaste Oye Pámpara murió para que llegara el grajo Pámpara murió hace rato Sí, ya ese código Le podemos hacer como que sus nueve días Igual que Coronao Hace rato que Pámpara murió Ah, por eso que Kiko tiene mucho Yo no tira el tema Kiko es mi hermano ¡Sigue esa Soki! Kiko de lo mío personal Bendiciones para Kiko el Crazy La Pámpara Mío, mío Prendía Donde quiera, Kiko es mío Soki Yo he escuchado gente Que utiliza, por ejemplo Dice, no Porque hay una Hay una vuelta Hay una vuelta en tal sitio Pero también he escuchado que dicen Que hay un trombo Un trombo Un trombo Hay una diferencia entre vuelta y trombo Porque a la dos se le da vuelta Bueno, porque si hay una vuelta Y esa vuelta se convierte en un trombo ¿Qué sería para ti? Bueno, se tiró la vuelta Fallamos Y se convirtió en un trombo Porque un trombo es un bobo Se te devolvió la vuelta Se te devolvió la vuelta Diría yo Soki, ¿y por qué los tigretos Los que están haciendo cosas con computadoras Que están trancados Que están, tú sabes Vaina Dicen eso De que tengo tiempo Que no me cae una vuelta ¿A qué ellos se refieren? Que están organizando la plataforma mal Y no le está cayendo la vuelta Exactamente Lo están haciendo mal Tienen que asesorarse mejor Claro, no le está cayendo ¿Tú tienes tiempo que no hace una vuelta? No, yo en realidad no Tengo mucho tiempo que no hago una vuelta Porque he tenido que hacer mi vuelta Para hacer, tú sabes La diligencia de la vida Pero tengo mucho que no planeo Ni quiero hacer vueltas Ahora estamos en música Y en el open mic Termina ahí Pero bueno Sí, exacto Claro, no Voy a terminar en otro Entonces O sea, ok Está la vuelta y está la diligencia Sí Que no es lo mismo Porque la vuelta Dili no, de eligencia Tiene que decir deli Para que eso lo vayan No dicen deligencia todo esto Mi deligencia, deligencia, deligencia Pero lo que yo digo Es como que la vuelta Puede ser como algo mal habido Pero la diligencia no No, pero tú dependes Como tú lo pongas Voy a hacer una vuelta O yo estoy en una vuelta O voy a hacer una diligencia Una diligencia te lo puedes tomar Yo voy a hacer una diligencia Mierda, voy a hacer una diligencia allí Mira, tengo esto aquí Te lo voy a poner Voy a mangar esto aquí Voy a hacer una diligencia Porque a la gente le llaman A toda una diligencia Pero que no lo vimos A traer una gente Y a una diligencia Sí, eso mismo Es una diligencia No lo vimos Esa que el malvete Que es una diligencia normal A la diligencia que ustedes hacen Que ustedes dicen en el barrio Ustedes no No lo digo yo Capitán Alonó Hay 10 iniciadores por ahí Que hacen pide de diligencia Sí, hacen su diligencia Ustedes suenan mucha gente Loco, pero que fuerte está Que lo llaman diligencia Como que con un pana tuyo Te digo, ah, hay una juntadera En mi casa Y alguien vaya a tragar primero Y después vaya para tu casa Va a hacer una diligencia primero Me paré allí Me paré allí Tengo que recoger una vaina Es que no hay forma De que vuelta suene Como algo positivo Yo lo imagino Y tú sabías que la palabra Diligencia a mí no me gusta En el término del altitaje Porque la gente me dice No, yo lo que estoy haciendo Es mi diligencia O sea, que eso es lo único Que te interesa A lo que te interesa A la diligencia Lo que te interesa a eso Eso aquí es la palabra coronado Que dentro de nosotros Alguien que tiene como el coronavirus Pero para ustedes ¿Qué? Estoy coronado Bueno, coronado Es cuando tú estás Destruido de verdad Destruido en olla Y tú coronan Que sea 10 pesos Estoy coronado O sea, tú consigues algo Que sea que tú consigues Tengo una mami chula Que estaba loco Tú sabes, dale con el Zoki Estoy coronado Hago el coronado Hay una diferencia Porque hay mujeres Que tú le dices mami Es un término Pero aquí tú le dices Mami chula La mami Oye, yo tengo un término Que se llama Y eres tú o los que quedan Y eres tú ¿Cómo es eso? Claro Y eres tú O lo que queda O lo que queda Es la canción nueva Y eres tú O lo que queda Te le echaba por tu blog Dice porque estaba buena Y eres tú O lo que queda Ante tú te veías bien Y fue que te quinta En la antena Y eres tú O lo que queda Entonces ahí viene el término El término viene de mami Y mami chula Mira que yo ando en mi carrito Y a veces tú vas guiando Le ha pasado a todo el mundo Y tú ves a mami chula De espalda Y por adelante No tiene ni ferré Ni nada instalado Y tú dices Wow, subí el vidrio Entonces hay diferencia Entre mami chula Entre mami mami chula Mami es la que va decayendo Ya que ya lo sabe Lo del pecho Va bajando su nivel Y lo de atrás Va bajando de nivel Pero mami chula Está en la flor Mami chula Una querubina Los querubines Son los ángeles más cerca De Dios Una querubina Ni grasa Ni aceite Ni nada de eso Una querubina No, pues yo le pregunto Para que él no diga Diferencia Soqui Entre tumbe Y manazo Uf Dura Hay gente Que la tumban Para mejor respuesta Oye, para mejor pregunta Una mejor respuesta Yo te voy a decir ahora Para un tumbe Y un manazo Hay dos diferencias El manazo lo da Los tigres de los barrios Un manazo Un celular Una vaina rápida Un manazo Porque un manazo es rápido Tú no te vas esperando Porque un manazo es ¿Quién es eso? Pase eso Ah, pues son motores Siempre que lo hacen No, hasta en sonata Porque los sonatas Andan ruli Como los motores también Yo tengo uno Atención, los sonatas gris No me asustes Que tengo uno Está por acá allá abajo Yo vi uno tigre en una guía Yo lo que pienso, Soqui Es que el tumbe Es como organizado Organizado Un plan La vuelta esa El tumbe organizado Por ejemplo, Telefree Es un tumbe Es un tumbe Eso es una pirámide En el mirador A las ocho de la noche Tenían un manazo Claro Ya tú sabes Otro tiene Un manazo es algo breve Que el actuó Espontáneo Llegándole El actuador No tiene mucho tiempo Para ejecutar Y se va con lo primero Que agarre Soqui Entonces un tumbe Podría ser de esto Que me pasó Hay unos panas Que están vendiendo Una nevera De la de tres puertas La que se abre así Y yo quería una Me estaba mudando Y yo le digo Loco, mira Una nevera Una nevera de tres puertas De tres puertas Que abre dos arriba Y una abajo Tres puertas Pero tú no puedes ser más rico Que la barata Que le van a mandar Eso fue un tumbe Eso fue un tumbe Eso fue organizado Y planeado Porque él planeó Arreglar la nevera Y ponerla lítida Para que no se vea El defecto Eso fue un tumbe No, espérate Que la nevera no he sido Espérate, espérate El pana me dice No, mira Lo que pasa es que estamos en Samaná Ajá En Samaná Me dice Sí, pero tranquilo Nosotros la llevamos El precio incluye transporte Yo, genial Papi va a caer en esa puerta Genial De Samaná La capital del transporte Genial Incluye el precio Yo, entonces Pues tráeme la mañana Me dice No, lo que pasa es que El transporte Yo lo hago con otra persona Y hay que darlo en adelanto Ok Y le diste el adelanto Tú supiste Dile eso Pase eso Esa es la diferencia De tu tumbe Saludo a la gente de Samaná También Muy linda La gente de Samaná Ahora, mira Yo tengo una pregunta Dale, Elias ¿Cuál es la greña A la que le tienen miedo? Porque yo he oído Moña y greña Y yo no sé ni diferenciar Moña y greña Si le tienen miedo a la greña Pero a la moña no Todo el mundo quiere la moña Explícanos de eso Del moña y greña Yo creo que greña Es un productor Yo creo que La greña Una moña Una moña Claro Una moña Tú sabes Como la funda Una vaina con gomita Y una vaina bien Exacto Una moña Pero el código de la greña Eso se pegó en la canción De ahí es miedo Que le tienen a la greña Eso no existía antes de esa vaina Me informa que la greña Es un productor Y ese es el eslogan Es miedo que le tienen a la greña Porque se llama así el productor Pero es productor Y es miedo que le tienen Porque no bajaba De que hay miedo Que le tienen a Chael O sea, como que es No, tiene que ser a la greña No gustó eso Y hablando de gomitas Porque hay gente que le dicen Quítate la gomita O se te ven la gomita No, porque eso se le ve Hay gente que te dice a ti Hoy, hoy es hoy Y otro te dice Mira, pero hoy es mañana Qué falsos son Así se le ve la gomita Quítensela Está duro esa Si no pide Está muy duro Es rompite ahí a dos Duro Yo creo que tú me digas La diferencia Entre una persona Que está haciendo bulto Y otra que está haciendo paquete Porque se escucha Como algo parecido Está haciendo paquete Está haciendo bulto ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que hace bulto Es una persona Que no tenía el efecto Y lo consiguió El que hace paquete Es algo que tiene la cosa Pero no son de él Está haciendo paquete El que hace bulto Es con lo de él El que hace paquete Es con lo ajeno Claro Mira, tú le llamas bulto Pero hay una gente Que está muy contento Que toda su vida Trabajó para comprar un carro Y el día que compró ese carro Lo va a subir Hasta por Radio Guarachita Pero tú Que no lo conoces Lo ves con Mira, está haciendo paquete Pero no sabe el esfuerzo Que hizo esa persona Eso es verdad Tú me entiendes Pero entonces El paquetero Como los mecánicos Que le da un carro arreglado Y anda en el barrio entero Con el vidrio bajado Y en la discoteca ¿Qué es lo que se hace finalmente? ¿Bulto o paquete en la discoteca? Oh, no, no Ahí entro de mochila y maleta Ahí no te entiendes nada de eso En la discoteca No se puede ni entrar Y tú a esa gente Que tú lo ves como unos panamíos Que no los tiro aquí en el aire Burlado Con pilas de vehículos duros Y en la casa parece un gallinero Todo frío Yo me asusté el otro día Porque yo escuché un término En una canción No lo entendí Y es que Cuando en una canción Le dicen A las mujeres Pila de sucia ¿Qué es eso? Y suscita Y suscita Yo escuché Y suscita ¿Qué es eso? Dame a explicar esa hora Mira, yo en realidad No discrimino Porque yo tenía Un término diferente Para mí era un microbio Un microbio Un término diferente Hey, el rey de los microbios Un microbio Un microbio es algo necesario Prácticamente Para una persona Que busca una salida fácil Un ser necesario Para la vida Una suscita En el bronco Como le pusieron Una chapaca Que no anda en relación Ni en sentimiento Que quiere entregar Chocan Y hablamos nunca Que anden socadas Entregar y chocadas Que quiera que le den Una socada Con el soque Es una suscita Ahora, date cuenta Cómo tú puedes armar Toda una oración Con todos los términos Que el soque no ha desglosado Sin decir malas palabras Porque estamos bien de verbo Por ejemplo Una oración soque Que podemos armar en esa Es que Vimos una mami chula Caminando por la chulchil Haciendo paquete Le vamos a hacer su diligencia Para darle un manazo Y darle con el soque Pero al final De su toque No tenía nada Porque era una suscita Diablo Se vino la otra leche Y no tenía nada Porque era una suscita Y se fue para el bronco Vamos a recibir a la gente En el teléfono 809-566-9393 Esto es despopisando Aquí en el open mic A ver que la gente quiere La gente quiere aprovechar Del capitán A los términos y verbos Que tú no conoces En el urbano Y quieres que el soque Te lo explique Esto es el open mic Hello Saludos Saludos Esto no es un término Pero sabes que El soque Es un tipo Que viene de allá Bueno de aquí De Estados Unidos Y conoce Como que se camina En la calle también Ok Soque Para que tú me lo explique A los chiperos Porque los chiperos Allá en Santo Domingo Están todavía atrasados Oye ¿Por dónde van los tigres Así en el bronco? No están atrasados Oye Se revaló Un bus De la ciudad Que iba con tres pasajeros Y el chofer Y se cayó frente A una peluquería dominicana Ah pues cuando llegó La ambulancia Estaba llena ¿Algo algo? De paparazzi ¿Tiene tigres? No Se montaron los tigres Los tigres de la barbería Se montaron en el autobús Estoy chocado Estoy chocado Es una ley Es una ley Que allá te ponen Ponen la vaina amarilla Porque si una gente Se rebala dentro del negocio Y se rompe un hueso Hay que pagar Hay gente que se rebalan De maldad Hay gente que se rebalan Ahí van a rebalarse Estoy destruido Allí es un placer Romperte un brazo ¿Tú has visto? ¿Tú has visto la gente? Es un placer Ahí no cuántos billullos Te dan una molla ¿Tú has visto que la gente Pone cámara en los carros? Porque la gente se le tiraba Los carros Tú ves los videos Tú parqueabas Viene el tigres Y se te tira Tú sabes que yo tiene un tío Se te tira aquí uno Un carro Porque tú sabes Como coge María Monta Con Peñavalle Tú sabes que yo tiene un tío Soqui Tienes que mandar el location Para que encuentre después En el pedazo Tú sabes que yo tengo un tío Que estaba en Estados Unidos Él trabajaba poniendo aire Y uno de los compañeros Se vivía quejando Este es mal de tu trabajo Y el tío mío le dijo Atento a Coro Dejate un caer un aire de eso Y demanda Dice él no pasó una semana Él dejó un tonillo flop Se metió por abajo Le cayó un aire Le rompió un lado Y ahora me dice Mi tío Le salió una demanda Como de 50 mil dólares Dice el tío mío Ahora estoy yo pensando Hacer lo mismo Porque fui yo que di la idea Le rompió un lado Ahora fui yo que di la idea El lado Hay un cuento famoso De unos tigres Que fueron a Nueva York A sana gente A cura gente Que tenían vaina en los brazos Agarraron un cubano Lo arreglaron Agarraron un mexicano Y cuando era un dominicano Dice dime tú Y ese yeso No, 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 tranquilo Ese yeso está bien Tengo una demandita Que te paga la mano a eso Es eso normal Esto es lo normal Yo he escuchado Esa audición Hola, buenas ¿Qué es? Dámelo Dale ahí con el Soki De Popisano Una pregunta para el Soki Dale, marito mío Yo me he pasado la opinión De Jaina Mosa Dice que te atracan aquí Dice porque tú quieres ser tigre No, siempre pasa Siempre pasa eso Pero no, no ha pasado Esa situación Siempre pasa o no ha pasado Siempre pasa Y sí, tigre que siempre Se quieren burlar del sistema ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me di en esa luz ¿Qué te atracan en Jaina Mosa? ¿Qué está diciendo él? Ah, pues ve Pon esa querella por mí ¿Por qué no por ti? Por esa querella por mí Yo no la pongo ¿Sabe qué? ¿Qué mete mano en el mundo de ustedes? Yo escucho la metí mano a fulano Oh, mete mano Mete mano Tú sabes Mete mano Que le metió la mano a fulano ¿Y qué quiere decir eso? Porque León dice Mete mano mucho A ññeco Pero en el mundo ¿Qué? Yo entiendo bien No, baila Por ejemplo Fulano mete mano O le metí en la mano a fulano Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Fulano mete mano Ok, mete mano Fulano mete mano Entonces Fulano es duro Fulano ¿Me entiende? O a fulano le metía en la mano ¿Qué quiere decir eso? O a fulano le metía en la mano Que lo golpean Que lo deparatan Pero si dos gentes se meten en mano Es otra cosa Es otra cosa El arco iris Pasamos ese segmento Claro Seguimos con la gente López Mike Bueno Hello Por fin Madre mía Aleluya Aleluya Era justo Me dieron los minutos Se conectó por fin Madre mía Tengo ya Óyeme Son casi las 12 de la noche Desde Barcelona Tony el contacto Ey, saludo Ey, Tony Estamos con el Socky ¿Qué es lo que es? Socky, Socky Una duda nada más Mira Estoy viendo Escuchando el programa En el teléfono Sentado en un sofá De 2.800 euros Frente a una pantalla 75 pulgadas De casi 4.000 euros Seguridad se va a tomar Estas haciendo señas Que van a cerrar A las 12 de la noche Y van a cerrar la tienda Las tardes De Radio Dominicana Dejaron de ser aburridas ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 4